Camarón, caramelo, caramelo, camarón Y este ritmo sí que está sabroso, dime que te gusta, nena ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena Y es lo que te está bailando, oye, mami, pero no te lo aprendas Camarón, caramelo, 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 caramelo Cachete, pero dime que te gusta, mami ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, nena ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? ¿Cómo se vuelve a dulcer el coco? Que te de internet De bonita familia Vámonos bailando y gozando Y la familia lo gozando Y la fruta de los bailes Estamos empezando el reventonazo Seguidas y señores Con los piratas show Los piratas show Vamos a bailar Vamos a gozarnos ¡Suscríbete! Camarón, camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón. Bien bonita, bonita familia, bonita familia, buena noche, buena noche, caballero. Y empezando el ambiente, empezando el ambiente, esta vuelta noche en vivo, Los Piratas Show. Cantando en una tierra muy lejana, a una chica yo conocí. Cantando en una tierra muy lejana, a una chica yo conocí. Me dijo que no, ¿qué te pasa? Y yo le contesté así. Me dijo que no, ¿qué te pasa? Y yo le contesté así. Y la neta compadre, ¿sabes lo que quería? ¿Qué cosa? El ponche. Con gente. Pero chupale que chupale el pon, luego le gole le metes en el ratón. Chupale que chupale el pon, luego le gole le metes en el ratón. Y chupale que chupale el pon, luego le gole le metes en el ratón. Y chupale que chupale el pon, luego le gole le metes en el ratón. Y ratón, ratón, ratón. Que andamos en otras tierras muy lejanas A una chica yo conocí Y andando en otras tierras muy lejanas A una chica yo conocí Me digo que es lo que te pasa Y yo lo contesté así Me digo que es lo que te pasa Y yo lo contesté así Y la neta compadre sabe lo que quería ¿Qué cosa? El ponche Caliente Pero chúpale que chúpale el pon Luego le metes en el garrotón Chúpale que chúpale el pon Luego le metes en el garrotón Chúpale que chúpale el pon Luego le metes en el garrotón Chúpale que chúpale el pon Luego le metes en el garrotón Y garrotón garrotón El conche caliente El conche Echale el cachete Y que sigan las fiestas, seguidense señores Porque las fiestas de los piratas son Está comenzando Y vamos a bailarlo, vamos a gozarlo Ricos, disfrutamos Llegó el chocolate y momonga Vaya y todo el mundo bailando ¡Eh! 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 ¡Ese ritmo te baila así Y este ritmo te goza así A la izquierda, a la derecha A la izquierda, a la derecha Venga a bailar Y dame chocolate y te doy bombón 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 Oye, oye, oye Tú los piratas Ritro piratas Y llegó el acordeón Con la vuelta ¿Dónde está la bulla para la quinceañera Elena? ¡Una bulla! Yo quiero las palmas arriba, las palmas arriba, caballero Palmas arriba Muévelo, muévelo, muévelo La familia Rodríguez, ¡una bulla! ¿Quién solo baila? La familia, la rosa Llegó la yuca, caballero Ahora, ¡juévele! Y el chamano ligero Quiero que tú lo bailes Yo le da con la yuca Para que tú lo bailes Y el chamano ligero Quiero que tú lo bailes Yo le da con la yuca Para que tú lo bailes Báilate gozando Gozando y bailando Báilate y gozando Yo sé que te va a gustar Báilate y gozando Gozando y bailando Báilate y gozando Yo sé que te va a gustar Ahora Échale guaco Y bailando, compadre Ahora Y el chamano ligero Quiero que tú lo bailes Yo le da con la yuca Para que tú lo bailes Y el chamano ligero Quiero que tú lo bailes Oye, bailo en la yuca Para que tú lo bailes Báilate y gozando Gozando y bailando Báilate y gozando Yo sé que te va a gustar Báilate y gozando Gozando y bailando Que te va a gustar Y la yuca Tú la bailas Tú la mueles Tú la gozas Tú la bailas Yo sé que te va a gustar Y la yuca Tú la bailas Tú la mueves Tú la gozas Tú la bailas Yo sé que te va a gustar Y la llonja, tú la bailas, calcete, tú la gozas, tú la bailas, yo sé que le va a gustar Y la llonja, el coco, tú la bailas, tú la mueves, tú la gozas, yo sé que le va a gustar Y quita Oye, eso, ritmo punta Y así nos gozan las familias, señores Oye, qué rico, señores, seguimos bailando a remitos de punta Que sigan las fiestas, pero que sigan las fiestas Que sigan las fiestas, señores, señores, con los piratas, yo Los amigos ruleteros que están con nosotros, qué bárbaro Eso Vámonos gozamos y eso dice la comida lo goza Chuto, chuto, chuto Bueno, verano, caballero Y solamente la música viva, señores, los piratas Los piratas Ya ¡Leya Pache! Le comenzan a gritar, le grito así, le grito así ¡Anacleto! Mueve el esqueleto ¡Anacleto! Mueve el esqueleto ¡Anacleto! Mueve el esqueleto ¡Anacleto! Mueve el esqueleto ¡Anacleto! Y ya lo mueve Pepe de la Rosa Rodríguez ¡Eso! ¡Pepe! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Mueve, mueve, muevelo! ¡El sabor de los piratas! ¡Chau! ¡Cuando se ve Panacleto! ¡Ay, qué risa que me da! ¡Ni de arriba de los metros nadie lo puede alcanzar! ¡Se le nota la escursilla! ¡No deja lo que está! ¡La gente se rebolita y deja de sanadrinar! ¡Le grito así! ¡Le grito así! ¡Panacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Panacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Panacleto! ¡Mueve el esqueleto! ¡Panacleto! ¡Panacleto! ¡Mueve el esqueleto! Oye, qué rico, cachete Y otra vez Sanagleno, mueve el esqueleto Sanagleno, mueve el esqueleto Todo el mundo con las palmas arriba, las palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, gozando, arriba, gozando, buen amor, rimos, señores Y que siga la fiesta, que siga la fiesta, que siga la fiesta Porque la fiesta ya está empezando ¿Dónde está la bulla para la guapísima quinceañera Elena? ¡Una bulla! ¡Oye! Y la familia lo goza La familia lo baila porque la pachanga se está comenzando, señores Seguimos bailando Seguimos gozando, seguimos bailando Y la guapísima quinceañera está con su tía gozando ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Y esa güera viene bailando, confiando rico en la cadera Y esa güera viene bailando, moviendo mucho la cadera Y mueve, mueve su cuerpecito y hay que ver cómo lo merea Y esa es mi güera 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 Oye, mi güera, oye, mi güera ¡Ay, Pepe! ¡Súmale! Y lo mueve Pepe de la Rosa Rodríguez ¡Fuera! ¡Échale coco! ¡Súmale! Esa güera viene bailando, moviendo rico en la cadera Y esa güera viene bailando, moviendo rico en la cadera Mueve, mueve su cuerpecito y hay que ver cómo lo merea Mueve su cuerpecito y hay que ver cómo lo merea Y esa es mi güera Y esa es mi güera Lo baila Mariela que quiere bailar Lo baila esa negra que quiere gozar ¡Ey, mi güera! ¡Báinalo! ¡Ey, mi güera! ¡Gózalo! ¡Ey, mi güera! ¡Ey, mi güera! ¡Ey, mi güera! ¡Gózalo! ¡Muévelo, muevelo, 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 caballero, muevelo! Levantando las manos, moviendo la cintura Bailando con mi ritmo y esa güera es sabrosura Levantando las manos, moviendo la cintura Bailando con mi ritmo y esa güera es sabrosura ¡Ale, te! ¡Ale, te! ¡Ale, te! ¡Ale, te! ¡Ale, te! ¡Ey, mi güera! ¡Ey, mi güera! ¡Bailanón! ¡Ey, mi güera! ¡Ey, mi güera! Y así lo baila la familia, así lo goza Dios y señores, amorita noche en vivo Para todos ustedes con mucho cariño Los Piratas Yo Que esto es de ti mal 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 Ahora veo Algo sí, buena rima Nueva Ley de apache Muévelo, 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 muévelo Rúmbale, buenito, rúmbale Cómo lo baila, cómo lo usa, cómo lo baila, cómo lo usa Cabro, 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 cabro Y así lo baila la flota Yo quiero todas las palmas, las palmas arriba, las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo con las palmas arriba Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo que se gozan Se le baila bonito Y se va a ser sabrosito Sabrosito, sabrosito Y vamos a bailar, vamos a gozarnos Y eso dice señores y señores Van a gozarlo con los piratas yo Y es el Paco Pimpón Y eres el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Porque tú sabes mi amor Y eres el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Porque tú sabes mi amor Por eso cua, cua, cua No bailamos ni ton, cua, cua Sabrosito Y bailando hermano Y bailando Y eres el pato malo mismo Y eres el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Y tú sabes mi amor Y eres el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Y tú sabes mi amor Por eso cua, 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 cua No bailo bonito, cua, cua Sabrosito Y vamos a bailando Y vamos a bailando Los piratas En vivo Este es el pato malo mismo Y eres el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Porque tú sabes mi amor Este es el pato malo mismo Cuando la brota me lo bailo Porque tú sabes que todo mi amor Porque tú sabes mi amor Por eso cua, 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 cua Cua, cua, cua No bailo bonito, cua, cua Sabrosito Rico, rico, rico Rafael Juegan Y ya se cansaron, ya se cansaron Los que no se han cansado quiero las palmas arriba Palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Arriba la flota que no se hagan cansado Porque seguimos bailando, seguimos gozando Gozando bonito, gozando bonito Vamos Lupita, ahora Y llegó el mando señores, llegó el mando Oye El mazo lomita Baila Su papá Se dice cachete Quédale lomita Quédale bailar Si, 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 si Ma, vo, ma, vo, ma, vo, ma, vo, ma, vo, si, si, si Oye, rico, vamos, compañeros El ave fénix Ya cae sin un lucidante El dj ave fénix, caballero Echale guaco Ya tú sabes Ah, súper No sé qué es lo que quiere Bailar Su papá Qué dice su mamá Qué dice su mamá Que sí que va en el hospital Y sí que quiere bailar Mambo Sí, 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 sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Pero qué bonito lo goza Y se suda pero se goza, caballero Y todo el mundo con la palma de arriba Y todo el mundo con la palma de arriba La palma de arriba La palma de arriba La palma de arriba Todo el mundo con la palma de arriba ¿Dónde está la bulla de Tular? ¡Una bulla de Tular! ¡Esa bonita noche poniendo el ambiente desde la arena Comalcalco, Tabasco, México ¡Los Piratas! ¡Sou! ¡Para el polo vano, pecadora! ¡Muy bien! 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 ¡Mambo! ¡Preparatoria! ¡Campión! ¡Preparatoria! ¡Campión! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Mambo! Y los aplausos para ustedes, bonitas familias, cómo se divierten en esa bonita nochecita. ¡Qué bárbaro! ¡Sigamos avanzando! ¡Más abrazón! La gente de Tular.